Y qué bueno llegar a las industrias, escuchar este ritmo de trabajo, este ruido que realmente nos apasiona y nos hace sentir de que la industria está en marcha. Ignacio, hace pocos meses estuvimos aquí en Establecimiento Meteorológico Santa Fe y hay importantes novedades. Sí, bueno, bienvenidos de vuelta. Esta vez, bueno, tenemos algunas cositas nuevas para mostrar. Contame, ¿con qué se vinieron esta vez? Y mirá, ahora lo que empezamos a incluir son, bueno, un poco de mayores controles en el sector de pintura. Estamos haciendo algunas mediciones nuevas que, bueno, después ya te va a contar un compañero nuestro. Y bueno, también tenemos algo nuevo para mostrar que es la soldadura por arco sumergido en un pórtico de soldadura para hacer perfiles de electrosoldados a medida. Y tenemos una máquina nueva también. Y tenemos, sí, alguna máquina nueva acá ya en el lugar. Y bueno, hay otras dos viniendo de bien a esta altura, está pasando por África más o menos en el barco. Así que calculo que para enero ya vamos a tenerla funcionando. Muy bueno, esto es solo una introducción. Vamos ahora a conocer cada una de estas incorporaciones nuevas aquí en la empresa. Dale, vamos. En esta máquina es un pórtico de soldadura para perfiles de electrosoldados. En algunas ocasiones el diseño y el cálculo no se pueden ajustar a los perfiles laminados que encontrás en el mercado. Entonces, lo que hacemos con esta máquina es cortar las lonjas de chapa y con un procedimiento calificado, certificado, y bajo la soldadura de arco sumergido conformamos el perfil doble T o T como se necesita. En este caso es un perfil T. Está saliendo ahora y los chicos, bueno, van a volcar. Con el arco sumergido y la potencia de la máquina nos aseguramos la penetración completa. Entonces simulamos un perfil laminado con soldadura. Bueno, sí, con esta ahora lo que antes hacíamos a mano, suponete, hacíamos cuatro o cinco por día, ahora ya estamos arriba del doble. Arriba del doble. Lo aplicamos la capacidad propia. Ignacio, y acá tenemos la última incorporación. Sí, esta es la más fresquita, la más nueva. ¿De qué se trata? Es una plegadora CNC que, bueno, se junta al equipo de las otras tres que tenemos ya, que, bueno, que no eran CNC, esta es la primera que tenemos CNC. Y, bueno, junto con esta también vienen otras dos máquinas que son un láser para chapas y un láser para tubos que, bueno, nos van a dar mejor calidad de terminación, tanto en la placa para la parte de estructuras como para la parte de la segunda división de negocio que tenemos, que es la parte de servicio de plegado y corte. También mejoramos la calidad para ello. Claro, y también aumentar la capacidad productiva con esto. Sí, la idea es que sí, porque, bueno, estamos ganando algunos tiempos de marcado, de, bueno, de trabajo manual que, bueno, ya lo hace directamente la máquina. Esa es la ventaja del control numérico, ¿no? Sí, 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 ahí sí. Y precisión. Y aquí en el establecimiento metalúrgico Santa Fe hay un gran equipo de trabajo. Estamos con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Ana? Un gusto. ¿Bien? ¿Todo bien? Mira, ahí lo vemos a uno de los muchachos haciendo las mediciones. Contame, ¿dónde estamos y qué es lo que están haciendo acá? Bueno, Ana, esta es la parte de terminación, esta es la parte de pintura. Ahí estamos haciendo un control de las piezas terminadas para que tengan los espesores que pide el cliente. En este caso, bueno, el cliente pide tres capas de pinturas. Un fondo de SimRidge, una de epoxy y una de pulveretano. Después lo pasamos a una planilla y hacemos un control general de todas las piezas para que tengan los espesores correspondientes que pide el cliente. Bien. Y aquí ya tenemos las piezas terminadas. Sí, acá, bueno, podés ver que están todas acopiadas, están listas para cargar. Y, en particular, están todas etiquetadas con los códigos para que sea más fácil el ensamble en obra. Muy bien. Bueno, ¿estas para dónde marchan? Esta va para una constructora en Salta. Bien. Gracias, Ricardo. ¡Gracias! ¡Gracias!